Noches negras de mi vida, que mataron mi querer, quítenme hasta la memoria, pero sin recuerdos, déjenme con él. Noches negras de mi vida, que mataron mi luz de hoy, pueden arrancarme el alma, pero sin recuerdos, va en mi corazón. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que mi alma siente, tú que ya sabes que no más nacimos pa' vivir tragedias y aguantar martirios. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes que no sé reír. No es que me doble ante el dolor tan grande, pero su recuerdo sí me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Noches negras de mi vida, que mataron mi querer, quítenme hasta la memoria, pero sus recuerdos, déjenme con él. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Llora conmigo, guitarra mía, tú que ya sabes lo que me va a partir. Gracias.